Teletón Tiene todo lo divino y todo lo blanco del alma de un niño Eso es lo que nosotros queremos contagiar esta noche Y unir a todo un país que por primera vez intenta el primer paso El más difícil, el más tenso, el más nervioso No han comenzado a vivir la emoción de lo que significan estas 27 horas Ánimo, 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 vengan acá amigos, los invitamos a que vengan El final de turno del Banco Internacional viene a la Teletón Y nos entrega su donativo Señores, el aplauso también para ella 4194.24 quetzales Antonia Santos Nos acaba de dar 100 quetzales Para saber cuánto trae Este esfuerzo es de 8 millones y medio De habitantes de este país Que tienen oportunidad de ser los campeones mundiales De la entrega, del amor y de la solidaridad En 27 horas más Vamos a sumar los quetzales Ojalá superemos ampliamente la meta Porque el éxito va a ser el éxito de todos El cómputo final es 1.3.540 ¡Solato y 2.3! ¡Solato y 3! ¡Solato y 3! ¡Gracias!